De Diva Voz, la doctora Lorian Jiménez-Faiby, jefa de laboratorio de genética molecular de nuestra UNAM. Doctora, como siempre, con nuestra admiración, cariño y reconocimiento crecientes por tu labor, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, al contrario, gracias por la invitación, como siempre. Doctora, ¿cuál tu diagnóstico sobre el actual momento que estamos viviendo de la pandemia? Bueno, en este momento estamos viviendo una etapa muy crítica de la pandemia. En nuestro país nunca hemos tenido tantos contagios como tenemos en este momento. Tenemos los contagios disparados. Desafortunadamente, las hospitalizaciones están repuntando también. Comienza a haber una elevación muy importante ya en las hospitalizaciones a nivel nacional. Aquí simplemente en la Ciudad de México, el día de ayer ya se reportaba más del 70% de ocupación en todas las camas generales, en camas generales en todos los hospitales de la Ciudad de México. Para tener una idea, ¿no? Del 25 de diciembre al día de ayer, la subida es de 60 puntos porcentuales en la ocupación de camas generales en la Ciudad de México. Esto va mal. Y desgraciadamente, en los últimos cuatro días, las defunciones han empezado también a tomar un rumbo al alza. Es decir, están repuntando ya también las defunciones y la tendencia pues es marcada al alza y esto es muy mala seña, ¿no? A propósito de esto, la cifra oficial habla de 300 mil muertes por COVID. De acuerdo a las cifras también oficiales generadas por el INEGI en cuanto a mortalidad y el incremento de la mortalidad, sobre todo en 19 y 20, ¿cuál es la estimación que tú tienes sobre el número real de muertos? Sí. Bueno, no es tanto mi estimación. Es decir, hay una cifra que también es una cifra oficial que tiene por parte del Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Secretaría de Salud y esta es una cifra que se basa en los datos del Registro Nacional de Población y la base de datos, las bases de datos de los registros civiles, es decir, las bases de datos en donde se toman en consideración las actas de defunción. Esto se llama exceso de mortalidad y está en una página, esto se actualiza más o menos cada tres semanas, la cifra, y la última que se publicó está hablando de más de 655 mil muertes. Esta es la última publicada en la página. Sí. Estos no son estimaciones, esto son datos oficiales del gobierno sobre la cantidad real de muertes relacionadas con la pandemia. Doctora, se ha corrido la especie desde el propio presidente López Obrador hasta sus voceros de que el Omicron es una variante no tan peligrosa como la anterior, así se ha dicho cuasi textualmente, y que sí, pues es muy expansiva en cuanto a sus contagios, pero no en cuanto a sus efectos. Entonces, ¿es esto cierto o corresponde a la insistencia en disminuir el impacto real de la pandemia en la opinión pública? Bueno, a ver, hay que entender esto con mucha claridad. Seguir dándole un manejo político, pues, a la pandemia. Claro, claro. No, bueno, siempre se le ha dado un manejo político a la pandemia en nuestro país, en otros también, pero aquí realmente ha sido un manejo político desde el inicio de la pandemia ha sido de esta forma. Ahora, en términos de lo que se está diciendo de la variante Omicron, necesitamos tener muy claro exactamente qué es lo que significa esto. La variante Omicron en este momento, proporcional al número de casos, ha cobrado menos vidas que otras variantes, es verdad. Pero esto no está relacionado directamente a que la variante sea menos agresiva en sí. Es porque hay una población vacunada. Es decir, para eso se vacunó a la población, para proteger a las personas contra la enfermedad severa y la muerte. Y las vacunas están haciendo muy bien su trabajo. Es decir, que a mayor cobertura de vacunación, particularmente porque hay que recordar que Omicron evade la inmunidad causada por generada a través de la infección previa y también evade la inmunidad cuando se tiene una sola dosis de vacuna. Pero, mientras más amplia sea la proporción de la población que tiene dos y tres dosis de vacuna, entonces habrá menos muertes. Pero, pues, es precisamente este el objetivo de la vacunación. Ahora, decir que Omicron es menos agresiva es una mentira. Es decir, Omicron en sí, la variante en sí, el virus, no tiene propiamente características que lo hagan menos agresiva. Es que está topándose con una población vacunada. Pero cuidado, la gente que no está vacunada o que tiene una sola dosis de vacuna va a padecer la enfermedad con la misma gravedad con la que conocemos la enfermedad desde el dos mil veinte. Sí. Doctora, una pregunta crucial es todo lo que se refiere a esta polémica sobre la necesidad o no, que también en eso el gobierno ha insistido una y otra vez en que no es necesario. Pero yo te pregunto, ¿qué tan prioritaria consideras la vacunación para menores de quince años? Yo conozco personalmente de casos de chavos de catorce o trece que se han contagiado. Sí, la vacunación en toda la población es indispensable. No vamos a ver el fin de la pandemia hasta que tengamos a una proporción, y esto es sobre la base de la población total, no sobre la base de los mayores de dieciocho o mayores de quince o mayores de doce, es decir, no, sobre la base de la población total. Necesitamos tener a una proporción muy amplia vacunada para poder tener esperanzas de un día, ver finalmente la luz del otro lado de este túnel y podamos ver el fin de la pandemia. Entonces, vacunar a los menores de edad es absolutamente indispensable. De hecho, hoy los menores de edad se han vuelto un grupo muy vulnerable, precisamente porque es el grupo que menos se ha vacunado, que tiene menos vacunación. No me refiero a nuestro país, porque en nuestro país prácticamente no hay menores de edad vacunados, ¿no? Las autoridades, nuestras autoridades se rehúsan a vacunarse, se rehúsan sistemáticamente por razones que realmente cada día resultan menos lógicas, ¿verdad? Se rehúsan a vacunar a la población de menores de edad cuando hoy ya se podría estar vacunando a los niños a partir de los cinco años de edad, como se está haciendo en todo el mundo. Hoy somos uno de los únicos, si no es que el único país en el continente americano que no está vacunando a los menores de edad a partir de los cinco años. Esto es desastroso y es una vergüenza. Lo que termina pasando es que esta población se vuelve muy vulnerable precisamente porque no tiene vacunación y ahora se está viendo en diferentes partes del mundo, incluido aquí, porque hay que señalar que, por ejemplo, aquí en México, el Instituto Nacional de Perinatología y varios hospitales de ginecología, pediatría, están saturados en la Ciudad de México y eso habla de que hay muchos casos en menores de edad. Entonces, es indispensable vacunar a toda la población y eso tiene que incluir a los menores. Finalmente, doctora, ¿cómo ves esta gestión de pedirle a la Fiscalía General de la República que investigue la actuación del vocero Hugo López-Gatell por negligencia médica criminal y responsable de la muerte de varias personas o de muchas personas? Pues creo que ya era hora que empezaran a tomar acción algunos grupos legales para tomar estos pasos, ¿no? Definitivamente lo que ha hecho el doctor Hugo López-Gatell es un crimen, así no se le puede llamar de otra manera. Es un crimen que una persona haya sabido qué se tenía que hacer para salvar, para prevenir la muerte de centenas de miles de personas y haya estado en sus manos poderlo hacer y no haberlo hecho. Pues sí, claro, estas son acciones absolutamente criminales que con el tiempo, no sé si ahorita una demanda de este tipo prospere o no, pero tarde o temprano, ojalá que las personas responsables de esto y quienes han sido facilitadores de este realmente crimen desproporcional que hemos vivido en este país. Sigues manteniendo la convicción sobre el título de tu libro, sobre esta gestión criminal de la pandemia, el daño irreparable, Lorian. Sí, absolutamente, absolutamente. Algo más, nos quedan un par de minutos, algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado por el momento actual. Pues ahorita por la gente que nos está escuchando, la situación en los próximos días y semanas se va a poner muy grave en términos de hospitalizaciones, de muertes. Es muy importante que la gente sepa que hay mucho que pueden hacer para tratar de mitigar lo que viene en las próximas semanas. Dinos qué, dinos qué, Lorian. Sí, claro, necesitamos prevenir el contagio es el punto central de lo que necesitamos estar haciendo todos. Y esto se hace recordando que este es un virus que se transmite por la vía aérea. No nos sirven los tapetes sanitizantes, la desinfección de las superficies, esto que hace de estar fumigando y otro tipo de shows que se están haciendo. Esto no sirve para nada. La gente necesita utilizar cubrebocas bien colocados, bien ajustados al rostro, cubrebocas de buena calidad. En este momento se necesitan cubrebocas de alto rendimiento, como los KN95, los KF94, etc. Entonces, utilizar cubrebocas bien ajustado al rostro, cubriendo desde el puente de la nariz hasta el mentón, todo el tiempo que se esté fuera de casa. Hay que ventilar los espacios cerrados. Esto es indispensable y se vuelve muy importante en sitios que se encierran y se vuelven sitios de supertransmisión, como el transporte público, las aulas, las oficinas, y entre más pequeños sean los espacios, de más alto riesgo se convierten. Entonces, ventilar los espacios, evitar aglomeraciones y el uso del cubrebocas. Esto de la mano, desde luego, con la vacunación. Todos necesitamos tres dosis de vacunas en este momento. Doctora, como siempre, muy, muy eleccionador escucharte. Te reitero mi admiración, mi respeto, mi cariño. Gracias, Lorian Jiménez Faibi. Al contrario, muchas gracias. Un placer, como siempre. Buen día, gracias.